Estamos bendecidos, eh, muchos critican lo mío y no pueden conmigo, eh, todos terminan jodidos listos pa' los líos, ah, todo pa' ya está prendido, flow de barrio bandido, la nueva cuna del rap agresivo Estamos bendecidos, eh, muchos critican lo mío y no pueden conmigo, eh, todos terminan jodidos listos pa' los líos, ah, todo pa' ya está prendido, flow de barrio bandido, la nueva cuna del rap agresivo Desde muy niño he sido un vago y no he querido estudiar, todos me conocen, todos me critican, nadie me viene a ayudar, solo se llenan la boca hablando mierda de este que va a cantar Así ha sido la vida de un niño que solo piensa en triunfar, quieren que sea doctor, sí, pero la música me gusta bastante No comprenden mi dolor, no, aquí todos son ignorantes, por eso le meto sabor, ya, pa' que salga más que picante Apártate por favor, eh, que soy yo quien tira pa' adelante Si te gusta bien con los puños te caen, como los meteoritos en los tiempos de antes, no me tumbo a uno, me tumbo a bastante Habla mal de mí, esos son los atorrantes, pero normal, ya estoy acostumbrado de tanta mierda que me han tirado Falsos amigos a mi espalda hablando, gracias a ellos ahora estoy brindando Chapo, la cheli prende un poco de hierba, yo soy tan bandido que tu mujer me cela, la como en tu cama, todo se lo cena Es tu mujer, pero le gusto a ella, usted no sabe cuánto yo la quiero, ni se imagina como el bopo me lo acelera Regresa pronto que sin ti me muero, que ya me estoy cansando de comerme a perra Ey, ey, que lo que, tranqui que ya regresé, pa' cerrarle la boca a usted, representando a todos vallés No hables si no me conoces, será mejor que vives el roce, en la calle pica después de las doce Mueres por fama y vives por pose, no soy sano tampoco bandido, solo me fijo en lo mío Tengo hermano, no tengo amigo, y todos andamos bien finos Desde pequeño empecé a rapear, tratando de ser el primero Luego me puse a grabar, porque todos se creen raperos ¿A quién ha ganado? ¿A quién ha ganado? Si a mí nadie me ha tumbado Quédate callado, quédate callado, que yo me mantengo pegado ¿A quién ha ganado? ¿A quién ha ganado? Si a mí nadie me ha tumbado Quédate callado, quédate callado, que yo me mantengo pegado Estamos bendecidos, muchos critican lo mío y no pueden conmigo Todos terminan jodidos, listos pa' los líos Todo país está prendido, flow del barrio bandido, la nueva cuna del rap agresivo Estamos bendecidos, muchos critican lo mío y no pueden conmigo Todos terminan jodidos, listos pa' los líos Todo país está prendido, flow del barrio bandido, la nueva cuna del rap agresivo Yo, es el Blacky MC, calle 30 Family Estamos chico en otro style, cuadra family, fierra gamo family Siete estudios, en la casa Leomar en la casa, el tipo de la noche Flow del barrio bandido, payeta picante papi